¡Hola Chokin1! Nuevo vídeo de FIFA 21 Y hoy, contento en pantalla, estamos aquí porque no traeros un nuevo vídeo de información, ¿vale? Ya os dije que traería también vídeos de información, aparte de los SBC, los de CFS y tal Pero antes de empezar, deciros que estoy ahora mismo en directo, en el primer link de descripción en Twitch Así que pasaros por ahí, estoy abriendo un montón de recompensas de FUTChampion, de sobres y tal Así que pasaros por ahí para verme hacer los nuevos SBCs y abrir recompensas de FUTChampion Así que nada, vamos a ver lo nuevo que ha salido, ¿vale? Como sabéis, hoy es jueves y mañana será viernes, día de nuevo evento No seguirá el evento de Freezy, al parecer, pero sí que tenemos un nuevo evento Que van a ser otros Road to the Final añadidos Y hay una carta que estaréis viendo en el título que es bastante curiosa Ya que lo más probable es que sea Ferlan Mendy Así que nada, antes de empezar, deciros que tenéis por aquí tarjetita La solución más barata al SBC de Jesús Navas Freezy que ha salido hoy He subido el vídeo hoy a YouTube, así que id a verlo Y también comentaros que en YouTube estoy subiendo todos los días las soluciones más baratas a los SBCs Los nuevos desafíos sonales que van saliendo, filtraciones, información, como estoy subiendo en este vídeo Así que nada, al entrar a Ultimate Team veréis que sale una pantalla de carga nueva, ¿vale? Antes salía únicamente lo de Freezy, del nuevo elemento que estamos actualmente Pero hay algo nuevo en la pantalla de carga, chicos, no sé si lo habréis visto A ver si sale, ahí está, sale Real Madrid, 84 de físico Lo más seguro, ¿vale? Todas las apuestas al 100% va a ser Ferlan Mendy ¿Qué va a suceder al ser Ferlan Mendy? Que lo primero, la primera consecuencia es que el Mendy que tengáis en vuestra plantilla Supongo que el 90% de la gente que esté viendo este vídeo en su plantilla usará a Mendy ¿Qué pasará? Que este Mendy va a subir de precio Evidentemente ya que no va a salir en sobres, ese es el lateral más usado del FIFA No va a estar en sobres porque va a estar su carta especial Por lo que este Ferlan Mendy subirá mucho su precio Otra consecuencia Evidentemente ese Mendy que salga en el sobre va a ser carísimo Va a ser muy caro, si lo queréis comprar ya podéis estar ahorrando monedas porque va a ser carísimo ¿Qué pasa? Que probablemente el Madrid no pase muchas fases en la Champions O octavos de final le ha tocado con el Atalanta Pues probablemente pase, ¿vale? Y subirá ese Mendy uno o dos puntos de media Pero no creo que a partir de cuartos de final el Real Madrid pase fases de la Champions League Porque ya sabéis todos que el Real Madrid está bastante mal Pero bueno, nos estamos centrando solo en Ferlan Mendy Y van a salir un montón de jugadores más en sobres Y aparte saldrán SBCs de Juegos Rock to the Final Y además de SBCs van a salir desafíos semanales Para conseguir gratuitamente a jugadores Rock to the Final Ya sabéis que hace dos semanas salió Coman, Rock to the Final ¿Vale? Para conseguirlo gratuitamente Así que nada, mañana nos espera un Ferlan Mendy Si queréis estar atentos a todo lo que vaya a salir de este nuevo evento de Rock to the Final Suscribiros al canal con la compañía activada Venid al primer link de descripción que estamos en Twitch en directo Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo Espero que os haya encantado Dejad vuestros súper de suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós